¡Hola, hola! Soy Lucia Emanuele y acá seguimos con un capítulo más de It's Love, Ruta Drogo. Así que allá vamos. Bien. Lo he sentido desde el primer momento, el día de mi llegada, como si estuviera traída por un imán a mi pesar. ¿Será un truco de vampiros? Pienso en eso. ¿Y si tuviera razón? Pero no siento lo mismo con Peter o Nicolae. No puedo negar que son atractivos, pero no está esa tensión. Creo que se trata de otra cosa. No soy ninguna experta en la materia, creo que se trata de otra cosa. Sé que no. Sea como sea. Si crees que no estás segura con ellos, eres bienvenida aquí. Gracias, Sara. Llámame y voy con mi escoba en un segundo. Me río ante esa imagen. Te puedo imaginar. De pronto mis ojos brillan. Oye, como bruja. ¿Tienes accesorios? ¿Qué? Me estás preocupando. Ya sabes, varitas o algo así. Sara se echa a reír. Me siento idiota. No, lamento decepcionarte, pero no tengo varitas. Puedo decirte desmayos agitando un palo entre tu nariz y solo pareceré ridícula. La magia es un arte, Robin. Un conocimiento ancestral que se transmite de generación en generación. Viene en tu interior, de tus tripas. Me quedo pensativa. Es verdad, no he sentido este poder en el fondo de mí. Esa efervescencia de energía. Cuando abro los ojos, dedico un tiempo a pensar en los últimos acontecimientos. Hemos pasado una buena parte de la noche hablando, Sara y yo. Me he quedado adormecida en el sofá. Miro mi reloj. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! Me levanto bruscamente y busco mis zapatos aún medio dormida. Si soy rápida, llegaré a tiempo para ocuparme de Lori. ¿Pero qué haces? La voz adormilada procede de la inmensa cama. Me pongo la chaqueta con prisa. Tengo que irme. Ya he tenido problemas con los horarios. Y Nicolás es bastante quisquilloso con eso. Ah, vale. Pues ánimo. Le digo rápidamente adiós a Sara, que vuelve a la cama y dejo el apartamento a toda velocidad. Caigo rodando por los escalones y llego a la casa tan pronto como puedo. Al entrar al hall, veo a Nicolás andando de un lado al otro. ¡Mierda! ¡No parece estar de buen humor! En cuanto me ve, se precipita hacia mí. Robin, ¿dónde estabas? Te hemos estado buscando por todas partes. Tu cama ni siquiera estaba deshecha. Lo reconozco e intento arreglarlo. Lo siento mucho. Te aseguro que no he visto a la hora y que no pensaba dormir en casa de Sara. La próxima vez avisa al menos a uno de nosotros. Le he dicho a Peter que iba a salir. Salir no significa dormir afuera, que yo sepa. Es un papá. Es Nicolás el papá. Suspiro. Molesta por su comportamiento antiguo. Suelto mi chaqueta y mi bolso y entro en el comedor. Cojo un crossance y vuelvo a hacerle frente a un Nicolás descontento. Es impresionante. He pasado parte de la noche en casa de Sara hablando y me he dormido. No estaba previsto. Se suponía que ayer no ibas a salir, porque no era una de tus noches libres, que yo sepa. No tenía nada que hacer. Loria estaba acostada y me aburría, así que llamé a Sara. Pero puedo... Pero puedo hacer lo que quiera, además. Pa, pa, pa. Olvidas que trabajas aquí. Sí, trabajo, pero no soy una esclava. Y solo me ocupo de Lori. Mi insolencia le hace suspirar. Sí, efectivamente. He tenido que ocuparme yo de ella esta mañana. En tu lugar. Bueno. Gesticulo, no tengo respuesta para esto. Me contento con terminar mi cruzal. Molesta. En el futuro, intenta evitar este tipo de problemas. Como si lo hubiera hecho a Drede, si cree que voy a dejarme intimidar. Como si lo hubiera hecho a Drede. No fue intencional, te lo aseguro. No quería crear problemas. Por tu seguridad, más vale que no vuelva a ocurrir. ¿Qué? No es posible. Solo tienes esa palabra en la boca. Sara es igual. Enseguida traigo su atención. Me muerdo por dentro de la mejilla y me maldigo por haber hablado demasiado. ¿Por qué Sara cree que estás en peligro? Porque sabe que ustedes son vampiros. Es obvio, Nicolás. Es una Osborne. Es vos una fría sonrisa. ¿Quieres decir, aparte del hecho de vivir con ustedes? Aprieta los dientes, es asperado por mi comentario. Veo que no ha perdido el tiempo para contarte lo que es ella también. Hubiera preferido que tú me lo hubieras contado. Aunque esa Sara permanece, pertenezca al alienaje de los Osborne. Debo respetar su secreto. Entiendo su punto de vista. Necesito controlar las cosas. Todo lo contrario que es drogo. Sara es mi amiga y necesito confiar en ella. El hecho de que también sea una bruja me tranquiliza. Me siento menos sola. No estás sola. Estamos aquí para ayudarte. ¿Quién es? Yo, Peter, Drogo. El burro por delante, ¿no? ¿En serio? Es curioso. ¿Cuál es el interés para una familia de vampiros contra toda una emprendiz de bruja? Nicolás se da la vuelta y se aleja. Sin tener intención de responder a esta observación. Creo que mi insolencia ha alertado. Intentar de una forma más suave. Nicolás, por favor. Necesito que emprender el sentido de todo lo que ocurre. Mi voz suena casi suplicante. Sé que él es el lado caballero de Nicolás. No podrá resistir a este numerito de chica desconsolada. Cuando te contratamos, no sabíamos que tenías dones de brujería. Solo cuando llegaste, lo sentimos. Drogo el primero. Enseguida pensó que era intencionado. Por tu parte, venir aquí. Luego nos dimos cuenta de que tú ignorabas tu condición. Así que por eso Drogo me dio aquel recibimiento tan cálido. Desconfiado de mí. ¿Me estaba probando? Sí, ahora lo entendemos. Ahora Loli, Loli. Ahora Loli está en su habitación. Tienes que ocuparte de ella. Sale de la estancia sin esperar respuesta por mi parte. Dejándome sola con mis sombríos pensamientos y mi mal humor. Enfadada conmigo misma. No deberías haber quedado dormida. Vos tenés que trabajar ahí. Estoy enfadada conmigo misma. Nicolás se preocupa por mí. Y yo me porto como una auténtica cretina. Suspiro y me quedo plantada en el comedor unos minutos. Todo da vueltas en mi cabeza debido a las revelaciones de estos últimos días. Oigo brusca... Bus... Buscamente. Bruscamente será. Oigo bruscamente a Loli llamarme desde su habitación. Grita mi nombre una y otra vez, cada vez más fuerte. Rechino los dientes, inspiro a fondo y me levanto con dificultad. Me dirijo a su habitación como si fuera al pat... Patíbulo. Patíbulo, no sé qué es. Al patíbulo. Otro día que va a ser largo, muy largo. Uy, está re caliente. La pequeña dejé chillar como una histérica al verme entrar en su habitación. Yo, sin embargo, tengo unas ganas locas de destriparla. Bueno. Loli, tienes que dejar de portarte así. Es muy irritante. Y yo estoy harta de que nunca estés cuando debes ocuparte de mí. Tiene un punto la pendeja. Me muestro conciliadora. Ya lo sé, Loli. Estos últimos días no lo he hecho muy bien, pero te prometo que te compensaré. No te creo. Mientes. Ya verás. Seré la mejor cangura del mundo. Eres rara. Empiezo a buscar ropa para Loli, refunfuñando en voz baja. Siento que hoy no... No va a ser. A veces eres buena. Y otras veces eres mala. Que poco me importa lo que crea. Bueno, mala onda. La ayudo a cambiarse con poca dulzura en mis gestos. Me burlo de sus protestas porque no voy a dejar que me pisotee. Solo eres mala conmigo. Solo eres mala conmigo. No soy mala, aunque sí lo es. ¿Qué quieres decir? No. Drogo ha dicho que tú te habías hecho la interesante con él. ¿Ha dicho eso? ¿A mí no? A Nicolai. Que deje la fiesta sin decir nada después de haberme besado, puede pasar, pero que se burle de mí ante su hermano o ante quien sea, ya no tanto. Me hace daño. Me siento idiota por haber confiado en él. Tendría que haberme dado cuenta de que tu hermano se burlaría de mí. Es lo que sabe hacer mejor. La pequeña se encoge de hombros para expresar su indiferencia. Y yo se sabía que no le gustaría ser a mis hermanos. Pequeña Arpía. Bueno, es bastante conchuda. No se trata de gustarles o no. Cuando se vive bajo el mismo techo, a veces se discute. No te desharás de mí por eso. ¡Qué pena! Sería precioso verles echarte fuera. Pendeja del orto que es a veces, ¿eh? Me gusta, pero es una pendeja de mierda cuando quiere. Espero que lo hayan disfrutado. Tráganle un me gusta, comenten qué les pareció. Y nos vemos en el próximo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!